Seguimos compartiendo la mañana del 11. Antes de ingresar en la columna de seguridad informática, vamos con el móvil. Allí están Marcela González y Marcelo Viewroom. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, y ahora nos vinimos a hablar de algo muy importante porque este próximo 15, o sea que el viernes, es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil y por eso estamos con el director, el presidente, en realidad, de Pérez Escrimini y que estamos hablando que es a nivel de Uruguay todo, ¿no? Pero vamos a hablar varias cosas. Primero, de este 15 de febrero, que es tan importante para todos, pero también de lo que es la fundación y lo que significa la fundación en nuestro país. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Marcela y audiencia. Un placer recibirlos. Sí, el 15 es una fecha internacional en la cual se reconoce a nivel mundial, se festeja o se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil y como ustedes saben, el foco de nuestra fundación es justamente trabajar para la mejora del cáncer de los niños en este tema. Si te parece, les puedo hacer una brevísima historia de la fundación. Claro, gracias. Sí, aparte, los televidentes tienen que conocer esta fundación, sobre todo aquí en Maldonado, que hay poca presencia. Bueno, la fundación nace, sus orígenes son allá por el año 1990, en el cual en el país había pediatría, pero no existía especialización en pediatría oncológica. Entonces, un grupo de médicos muy altruistas, en el cual estaba el doctor Pérez Scremini, justamente el doctor Pieri y el doctor Luis Castillo, Ney Castillo, conocido en forma importante, encaran a ver cómo se podía mejorar la curación del cáncer. No hay en la facultad una especialización que se dedique a eso, entonces el doctor Castillo va a estudiar a Estados Unidos y viene con una especialización específicamente en oncología. Allí empieza a rodar en el Pereira Rosel la situación, hasta que en el año 2000 se firma un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la en aquel momento llamada Fundación Pelufo Higgins, por la cual se le encarga a la fundación el Centro Hematoncológico del Pereira Rosel, que es quien se dedica específicamente a la trata de estos temas. Allí empieza a funcionar, se mejoran las infraestructuras, se empieza a formar el personal adecuadamente para esto, hasta que en el año 2012 hay una crisis institucional en la Fundación Pelufo Higgins y nace la nueva fundación en la cual se llama Pérez Scremini, en la cual hace y todo el personal médico y de enfermería que integraba la Fundación Pelufo forman esta nueva institución que es la Fundación Pérez Scremini y ya desde el año 2012 somos los únicos que nos ocupamos dentro del Pereira Rosel a curar el cáncer de niños. Bien, con esta introducción de lo que es Pérez Scremini, nosotros también queremos saber cómo funciona el Maldonado, porque sabemos que se necesita más presencia de lo que dice la gente colaborando, bueno, de todo lo que significa tener una fundación como esta, ¿no? Bueno, primero, ¿por qué se necesita una fundación? O sea, en el convenio con ACE, ACE nos atribuye a nosotros determinado dinero mensualmente para que nos ocupemos de eso, pero la fundación tiene 130 funcionarios y precisa un presupuesto mayor al que le asigna ACE. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener que recaudar de la sociedad por distintos mecanismos, ya sea haciendo eventos, haciendo rifas, haciendo donaciones especiales que nos hacen las empresas, recaudar fondos para poder completar ese servicio que brindamos. Nosotros somos una institución que tiene 130 personas, básicamente personal médico, psicólogos, todo lo que tenga que ver con la contención de los niños y además de la cura médica en sí mismo, nosotros somos unos convencidos de que los niños precisan una contención psicológica, una diversión, un sistema que les mejore la calidad de vida durante su tratamiento. ¿Son muchos los niños en Uruguay que padecen de cáncer? En Uruguay hay 150 niños que todos los años, más o menos ese es el promedio, se les despierta la enfermedad. Pero como ustedes saben, es una enfermedad muy dura y es una enfermedad que lleva su tiempo la curación. Entonces nosotros más o menos tenemos 2.000 niños que permanentemente están circulando por la fundación para haciéndose el tratamiento o que lleva más o menos un promedio de 5 años, por lo cual tenemos 2.000 niños permanentemente en la vuelta de nuestra institución. ¿Para eso tienen un lugar físico? Sí, claro. Nosotros tenemos en el Pereira Rosel, con quien tenemos una excelente relación y vienen a ser nuestros socios, digamos, en el tema, tenemos el cuarto piso del hospital Pereira Rosel, que es nuestro lugar de internación. Y tenemos un hospital de día que queda en lo que es Boulevard Artigas, dentro del predio, sobre la calle Boulevard Artigas, lo que es el predio dentro del predio del Pereira Rosel. Y además tenemos un hogar hospitalario, o sea, tenemos una casa propia, el hogar Doña Coca, en el cual allí recibimos a las familias del interior que tienen que venir a tratar a los chicos y no estar internados, pero entonces allí los recibimos, los alimentamos, tienen casa, ellos y las familias, lo cual es vital, es vital porque además de pagarles muchas veces los traslados, y tenemos todo un combo, por decirlo así, de protección hacia la familia y hacia el niño, de forma tal de que todos sabemos lo que significa niños y cáncer. Son dos cosas terribles que cualquiera que no esté vinculado se podrá imaginar lo que significa. Y bueno, nuestra misión es, además de curar, aliviar la situación de la familia en esa situación. Horacio, este tema va para hablar muchísimo tiempo, nosotros tenemos que ir redondeando para cerrar el móvil, pero hablemos de lo que va a pasar este próximo 15, que es viernes, y de lo que necesita la Pérez Scrimini aquí en Maldonado. Así los televidentes también se pueden acercar a esta causa. Nos encantaría. Nosotros tenemos embajadas distribuidas por todo el país. ¿Cuál es la misión de la embajada? Las embajadas forman personas con vocación social, que están en distintos lugares del país, y que a nosotros, muchos de los chicos, que son en general asociados a familias de baja posición social, o sea, de debilidad económica, porque nosotros atendemos primariamente a todos los pacientes de ACE, que está bastante correlacionado con gente de bajos niveles de recurso económico. Ellos son nuestros representantes en esos lugares para seguir el tratamiento de esos chicos, para alertarnos si hay alguna situación social y que podamos contemplarlos para mejorar, para estar cerca de las familias, y también se hace algún evento recaudatorio a lo largo del año para ayudar justamente en esas situaciones. En Maldonado tenemos una delegación, una embajada, integrada por seis señoras, pero realmente quisiéramos que tanto en Maldonado como en San Carlos poder aumentar nuestra presencia. Es un departamento de mucha importancia, y nos gustaría, si hay gente con vocación social y que le interesa el tema, que se comunique con la Fundación, yo les voy a pasar un teléfono, es el 099-253-973, lo repito, 099-253-973 de la señora Paulina, que ella está a cargo de toda esta situación y se comunican con ella y ella les va a dar el tratamiento. También quiero destacar, Marcela, antes de cerrar, que en Maldonado hemos tenido la satisfacción de que empresas con responsabilidad social, como es el Enjoy o el ex Conrad, y a través del señor Héctor Lieberman en Solanas, Solanas nos recibe a los chicos, este año se hizo un campamento de 150 personas en forma gratuita en el predio de Solanas, y el Enjoy nos hizo una colaboración económica vía la ley de donaciones con beneficios fiscales de las empresas, que ha sido muy importante para nosotros, por lo cual también aprovecho a agradecerles. Qué bueno, bueno. Ahora nosotros rápidamente tenemos que cerrar, los teléfonos igualmente se quedan en la producción, así que muchísimas gracias. A través de la página se comunican con la Fundación Pérez y Cremini, y encantados de recibirlos. Bueno, muy bien, y allí entonces tenemos esta información para compartir con ustedes. Recuerden, este próximo 15 de febrero, entonces se conmemora un año más internacionalmente contra la lucha de esta enfermedad, que es de los niños, cáncer con niños, que necesitamos más gente involucrada también en nuestro departamento, así que los invitamos. Marce, y así cerramos el trabajo del día de hoy, resguardados, ¿no?, porque no nos tocó despedirnos al aire del libro, que en este momento estoy mirando hacia afuera y no está lloviendo, al menos en este momento no está lloviendo, pero está totalmente gris como arrancábamos el programa hace un ratito. Impecable, Marcela, muchas gracias por este aporte muy importante, ¿no?, lo que hace la Fundación Pérez y Cremini. Horacio explicaba con detalles, ¿no?, todo lo que significa y la sensibilidad que a todos nos despierta esta enfermedad y particularmente cuando se trata de niños. Gracias, Marcela, gracias, Marcelo Biurrum, también por el trabajo en la Cámara. Cerramos la tarea del móvil de la mañana del 11 de este día lunes para meternos en la seguridad informática, otro tema latente, cotidiano, de suma importancia, de la mano de José Luis López. ¿Cómo estás, Jota? Buen día. Buen día a todos. Bueno, buen día es un decir porque... Bueno, es una formalidad. Está mejor que otro día. Y un deseo, una expresión de deseo. Eso sí, eso sí, eso sí. Bueno, veo un cartel que atraviesa así que dice falso. Sí, justamente, bueno, ahora me comentabas el tema este que no lo había visto, milagrosamente. El video del supuesto robo al Banco República Punta del Este. Sí. El bolazo que circuló durante el fin de semana. Bueno, ahí entramos en el tema justamente de las falsas noticias, a veces queriendo y a veces sin querer, ¿no? Porque, bueno, no lo vi todo, me mostraste en una parte, pero hay mucha gente que se lo creyó. Sí. Ese es el problema. Es un video que simula, o que simula, no simula nada. Muestra unas imágenes de un desfile. Lo festejo del año nuevo chino, el sábado en Gorlero. Exactamente, con fuegos artificiales, digamos, huetes y demás. Y lo relata como si fuera un asalto a un banco. Había sirenas prendidas, claro. Bueno, con todo el mundo mirando. A ver, el problema es cuánta gente se cree estas cosas y después las replica en las redes sociales. Ahí tenemos el problema justamente de la fake news, que en realidad ya tendríamos que cambiar un poco el nombre porque no son tantos noticias, sino que también son comentarios del día a día que también influyen en esto de cambiar muchas realidades de las personas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que tú mencionabas, que es algo que está siendo propagado por las redes también. En realidad tiene que ver con todo este problema que hay en Venezuela, ¿no? Es una noticia que simplemente como anécdota la puse porque justamente lo que vi hoy, como tantas noticias que hay que no son todas. Esta es una noticia que es falsa. Es decir, basado en algo que puede ser cierto o no, habla de que 14 personas resultaron intoxicadas por... A ver, supongo que la mayoría está enterada de todo el tema de la ayuda humanitaria, de los camiones que están trancados y no pueden entrar a Colombia con la información y todo lo demás. Y esta noticia habla de los presuntos animales, animales, alimentos, animal soy yo, los presuntos alimentos que pueden estar en mal estado o no sé si envenenados, no vi toda la noticia, pero habrían contaminados. Pero en realidad, primero que nada, en Cúcuta, que está del lado, digamos, no sé si Cúcuta está del lado de Venezuela o Colombia, pero donde están ahora las... Esa ayuda, digamos, está del lado de Colombia y no se ha repartido, o sea, salvo que alguien haya robado algo, digo, no se ha repartido. Acá lo toma como que 14 personas ya resultaron contaminadas por esa ayuda humanitaria, en el despliegue de la noticia, digamos. Bueno, esto es parte también de la desinformación que se puede generar a propósito, la mayoría de las veces. Y tenía un informe que había generado a nivel internacional, creo que el New York Times, sobre las campañas de desinformación respecto a las elecciones, en varios países, en Twitter y en Facebook. Y es muy reciente, pero una de las cosas que me llamó la atención es justamente que Twitter acaba de sacar dos campañas de desinformación sobre Venezuela, que estaba propagándose a través de Twitter, tanto del lado de Juan Guaidó como del lado de Nicolás Maduro, o sea, los dos presidentes que actualmente están ahí en Venezuela. Una de las campañas usadas en Twitter, por ejemplo, apelaba a 764 cuentas reales que existían, que existen desde hace varios años, algunas más de 10. O sea, ¿cómo es esto? Muchas veces es porque esas cuentas son hackeadas, como dicen algunos, o sea, que son robadas, o los datos pueden ser robados. La información que nosotros damos ayuda a eso. Y justamente, saltando un poco de tema, pero tiene que ver con eso, vemos esto, no, no es esto lo que veo, tengo que ver un poquito, es esto, bueno, menos mal que no lo vieron. En realidad es un malware que se encarga de, ¿qué es el clipper? Es el famoso cortar y pegar, digamos, la captura de contenido. Cuando nosotros cortamos o pegamos algo, bueno, hacemos eso en la computadora o en los celulares, es un poco más complicado, pero también se puede. Y el tema es que hay un malware que se inserta a través de algún comentario, alguna noticia o algo, mira acá esta noticia sobre tal cosa, puede ser, por ejemplo, la noticia esta del banco, no lo es, pero digo como ejemplo de que ese tipo de cosas puede llevar un enlace para verla completa, para ver más datos, que puede llevar a que se descargue un malware en el dispositivo o en la computadora. En este caso, lo curioso de esto, y de alguna manera peligroso, es para móviles, que permite justamente cortar y pegar aquellos datos que nosotros no los tecleamos, pueden ser usuarios, pueden ser contraseñas, la clave de la tarjeta de crédito, a veces es más fácil cortar y pegar porque es muy largo para copiarlo, para cortarlo, pero bueno, hay un malware que se dedica a robar lo que copiamos y lo curioso es que clasifica, digamos, cuál es la información más importante, cuando están en una aplicación, entramos en la cuenta de un banco o en una aplicación que nos da transferencia de valores o, por ejemplo, Paypal o cualquier otra aplicación similar, podemos, si no la tenemos, si no estamos logueados, podemos ingresar ahí los datos de usuario y contraseña y eso puede ser robado y enviado. Ahí también puede ser cuando entramos en la cuenta, si no estamos logueados, en la cuenta de WhatsApp, en la cuenta de Facebook, en fin. Entonces, es una de las formas en que puede involucrar esta cantidad de cuentas que a su vez son utilizadas en época política, sobre todo, no tanto para robar información, sino para robar una elección, tal vez diría yo, exagerando un poco. Te había un artículo de un periodista que decía, bueno, ojalá Uruguay tenga la posibilidad, la posibilidad la tiene, ojalá la sepa aprovechar para marcar un hito en esto de ser una campaña electoral limpia, sin las noticias falsas como pasó en Brasil, en Estados Unidos, en Venezuela. Sí, ojalá, yo lo veo difícil. Él dijo, soy bastante pesimista, pero Uruguay tiene por delante una gran oportunidad. Yo creo que la ventaja del lado de Uruguay es que el uso que se hace de las redes sociales, si bien es masivo también, no es en el mismo tipo de redes sociales que otros países. Por ejemplo, Twitter tiene un uso mucho menor en Uruguay, a pesar de que ha aumentado su uso. Es más concreto, porque tal vez muchos de los usuarios en Uruguay ni siquiera saben cómo funciona, como no funciona como Facebook, algunos se ven como perdidos dentro de Twitter y no lo usan para propagar este tipo de cosas. Los políticos son bastante críticos. Pero los políticos y ciertos niveles, porque claro, es una herramienta muy importante usada bien, es una herramienta que permite comunicar el día a día, digamos, o comunicar sus valores reales, cualquier candidato, no compartir, que también sirve para compartir noticias que, por ejemplo, a ver, hay una polémica en los medios ahora sobre una ministra que habló mal de un candidato. Eso es parte del juego del uso de las redes sociales, porque eso obviamente que está generando ciertos, bueno, generando a favor de uno o a favor de otro, está generando comentarios y eso a la larga se lleva a cambiar o a incidir en el voto final, ¿no? Creo que el hecho de tener 140 caracteres, la famosa red de los 140 caracteres, como que limita mucho y hay gente que dice, no, yo en mi caso, por ejemplo, escribo si tengo que escribir algo concreto, pero si te querés explayar, ya Twitter no lo podés usar. Sí, lo malo es que la mayoría de la gente ahora escribe cada vez menos. Y cada vez peor. Y cada vez peor. Cada vez menos. Entonces, y masivamente... Desde el punto de vista ortográfico, ¿no? Sí, exacto. Sí, correcto. Porque las opiniones son opiniones. Sí, sí, exacto. Y el problema es que, bueno, que ha perdido la costumbre un poco hasta de leer. Y eso es otro problema. Porque al no poder leer, no, perdón, te voy a decir un disparate, al no querer leer, porque es la realidad, o no tener tiempo de leer, a veces no se informa de alguna noticia concreta, de buscar más información. O cuando la información es muy extensa, generalmente si es más de una pantalla, yo estoy hablando del tema de computadora, por ejemplo, si es más de una pantalla, no mira el resto. Es como la famosa búsqueda en Google, no todos nos quedamos con la primera página de búsqueda, que la mejor manera de esconder un secreto, dijo alguien, es que aparezca en la segunda, tercera, o cualquier otra página de búsqueda de Google, nadie la mira. O sea, querémoslo ya, lo rápido, lo pronto. Y eso, bueno, al respecto estaba hablando, bueno, del tema de las redes sociales y demás. Fijate vos que, hablando de lo de Venezuela, de las noticias falsas, hay cantidad de mensajes que han llegado que dicen, bueno, pero ustedes están mostrando lo que los medios se están llevando a mostrar, como que Venezuela es un desastre, que está todo horrible, que hay hambre, que hay desnutrición, que faltan medicamentos. Y yo tengo fotos y videos que han mandado de los hospitales en Venezuela, los pacientes tirados en el piso, médicos con carteles colgados, diciendo, mi paciente se murió porque no tenía tal medicamento. Eso es real. Mucha gente cree que es una operación de los medios y de las redes sociales para desprestigiar a Venezuela. Y yo he escuchado el informativo de Telenoche del viernes del sábado, una autoridad en Venezuela que decía, acá es mentira que no haya luces en las escuelas, acá es mentira que no haya luces en los hospitales. Están haciendo una campaña internacional de desprestigio de Venezuela. Entonces, uno escucha todo ese barullo y después dice, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Me estoy tomando un avión e ir a Venezuela? Es muy complicado el tema porque inciden muchas cosas, ¿no? Es decir, tampoco en la columna queremos tomar partido político para una cosa u otra. Pero el tema, la realidad, por ejemplo, el tema de lo que ocurre en Venezuela que tú mencionas, digamos, yo tampoco lo he visto, pero yo tengo muchos conocidos en Venezuela, inclusive dentro de la empresa, que, bueno, viven esa situación. O sea, que es real. ¿Hasta qué grado es real en toda Venezuela? Habría que estar ahí para vivirlo. Pero que existan esas cosas, existen. Entonces, es muy fácil manejar la información. Por ejemplo, hay unos videos que, no sé si los viste, que se están propagando ahora por un youtuber argentino que grabó lo bien que viven los venezolanos en un apartamento concreto. Me llamó la atención eso porque habla una cara totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en el día a día a las noticias de las redes, que es lo que estamos hablando. Entonces, me llevó a investigar un poco más de eso. Y realmente hizo un video sobre unos apartamentos, unos edificios de apartamentos que entregó Maduro hace poco o reentregó hace poco. Y la verdad es que esos apartamentos existen. Que la vida ahí es de lujo. Pero también tiene su lado, digamos, lo que no se dice. Por ejemplo, la mayoría de los que viven ahí son militares o, digamos, que están a favor del gobierno. O sea, que tienen cierto nivel dentro de la población. No es el usuario común. Al contrario, si se busca información sobre esos videos, se van a ver que hay, un poco más atrás, algunos casos de gente que vivía ahí y que no... Protestando porque no recibieron lo que se les ofreció. O porque no tenían dónde comprar el pan o porque se les cortaba el agua. Un montón de cosas que eso no lo muestra. Lo muestra... Tendré que ver esos videos porque realmente es una imagen totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Es difícil ponerse de un lado o del otro cuando las dos cosas existen. O sea, lo que pasa la gente mal en Venezuela, eso, digo, tengo amigos que lo demuestran, que me lo han mostrado, digamos, y creo en ellos. Ahora, si toda la población pasa la misma situación o no, aparentemente sí, pero eso ya entra dentro de la información manejada por los medios muchas veces. Pero en este momento sabemos que cualquier información de un lado o de otro va a ser tendenciosa para un lado o para el otro. Es decir, el uso de que Estados Unidos trata de todo eso, por ejemplo, es típico. Pero vamos al tema, seguimos con el tema un poco más concreto de la seguridad informática. Tenemos acá, tiene que ver también con esto de robar información. Es una campaña muy reciente que hace, digamos, alguien recibe, ¿sabes lo que es WeTransfer? Sí. Bueno, sí, para enviar archivos grandes, sobre todo. El tema es que una empresa que reciba un documento o cualquier usuario que tenga una empresa, un documento diciendo que tiene unos archivos para descargar, el tema es que esos archivos no son tales. Es decir, cuando hace clic en el enlace, no sé si por acá tenemos una imagen, esto es muy reciente, por eso lo digo, bueno, el correo es de este tipo, o sea, un correo normal, que aquel que haya recibido o usado WeTransfer alguna vez, sabe que recibe algo así y un botón para obtener sus archivos, ¿no? El problema es que lo lleva a un lugar que no es WeTransfer y le pide usuario y contraseña y datos de otros datos más, que WeTransfer no pide esa información. Hay muchas veces, cuidado cuando te piden usuario y contraseña de algo. Bueno, pero todas estas pequeñas cosas, pequeñas en contexto, ¿no? Pero estas pequeñas cosas son las que llevan a esto de la red de la falsa noticia, aunque parezca, digamos, raro enrabar una cosa con la otra, pero el tema es que si logran interceptar nuestros datos y hacerse con nuestra información, hoy es más fácil que usen nuestras cuentas de redes sociales sin que nosotros lo veamos, no que nos roben la contraseña y no podamos entrar, porque eso sería evidente, pero si hemos sido usados de alguna manera y usan nuestros datos para mandar información falsa, pueden generar montones de cuentas que no son reales, bueno, son reales, pero que envían información que no es real. Entonces hay que estar mucho más atento a este tipo de pequeños engaños, de no creer en los enlaces, en los mensajes que tenga un enlace para compartir, y más esos, ese enlace nos pide información privada, o sea, nuestros datos, usuario, contraseña, de lo que fuera. Yo he llegado a la conclusión que vas a tener que tomar el elixir de la vida, porque ojalá no nos falte nunca, Jota. Porque la verdad, todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos ha enseñado a estar atentos, José Luis, a lo largo de este tiempo, y además esto que es absolutamente dinámico y cambiante, porque inclusive cosas que aprendimos hace un año, ya hoy han cambiado, son distintas, y hay que tener otros cuidados, porque además justamente a medida que se van sofisticando los sistemas de seguridad, también van siendo más detallistas y mucho más creativos los hackers, los hackers malos, ¿no? Porque también aprendimos que los hackers no siempre son malos. Así que es muy importante el aporte que nos hace. Los hackers partidistas, que se digamos, ¿el hacker? Hacker partidistas. ¿Partidistas? Claro, hackers que son de... Los buenos. No, no, de algún partido me refiero en forma global, no digo partido, pero me refiero a que tienen un objetivo concreto, que son contratados para objetivos concretos. Esperemos que Uruguay, como dice esta persona, safe de esto, pero es complicado. Difícil para Sagitario. Es complicado. José Luis, muchas gracias. A la suerte. Nos vemos el próximo lunes. Cerramos la columna de Seguridad Informática con José Luis López. Hacemos la pausa, la última de este programa.